¡Se va a los octavos! ¡Quién arranca! ¡Tres, dos, uno! ¡Alkansky! Ah, vos sos tan perdedor, zapato, que se enteraron que ganaste el otro día y hoy las Darks se llenaron. Todos a buscar su oportunidad. ¿Cómo no van a ganar si ganó este pedazo de punch? Así lo hago, y vos que te haces loco, larguirucho. Si calzás 38 me parece mucho. Sí, estoy hablando de ese pequeño cerrucho. Vos no sos ni pildorita, el payaso flucho. No encadran conmigo y con mi acote. Vos te haces el vivo, sos tremendo bigote. Y es verdad que sos el reptiliano. Cuerpo de reptil, tremenda cara de gano. Anda a cagar. ¡Cambio! Con un marciano, cuerpo de celíaco. ¡Vos, dos, 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 tres, dos, uno! ¡Tiempo! Esto es así nomás, hermano. Él va con 28, pero no es hawaiano. Vos vas con la hawaiana, yo no calzo 38 con 38. Yo voy calzado. Perro, estás comiendo del tupper. Les hago el sarro a tu diente. En un pli-plá, conejo hay uno solo. Así que no quieran competir porque comen del tupper. Otra vez. Quieren un gesso. Están comiendo queso. No saben de eso. Los tengo a la parrilla, pero no en exceso. No comen ni con mocos. Solo comieron queso. ¡Cambio! ¡Vos, dos, dos, dos! ¡Ahora, piso! ¡Vos, dos, dos, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Llegó el monkey mon, no, no. El monkey no mo, bro. Estás calzado, zapatos de plomo. Son. Ey, yo. Y vos no das ni calzas un átomo. Saco dos. Ey. Estrategas, ves, la cegadera es la verdadera hebra rapera. Men, ey. Vos me la pelas bien. No sabes qué hacer en esta escuela del under. Dejarle, hay que dejarle rap de verdad. Verás que morirás en guasque. Estás tan mal que no verás que te moverás con el truco del tranque. Ey, yo, hermano, ¿cómo no? Es un orco. Estoy haciendo estilo así y lo deformo. Ey, yo, hermano, hoy les parto el ruku. Lo deformo. Te estoy pisando la cabeza cual martillo con zapatos de la contru. Ey, haciendo estilo chido. Normal que lo convido. Es normal que son uno. Si este rapea bien y este ni siquiera es uno. Sos el monkey loco. Te vas por la rama y no acotás ni pluno. Ey, haciendo estilo. ¿Cómo les da? ¿Que yo gané? Es cierto, hermano. ¿Qué me vas a contar? Cuando ganaste vos, nunca va a pasar. Yo gané por mi propio mérito y los envidiosos que vengan a hablar. ¡Tiempo! Un aplauso para la guía. Nadie acá, peruazón. Agüita de tres, dos, uno. Réplica. Cuatro por cuatro. Dos, tres, dos, uno. ¡Conejo! Pretende ser inteligente, si tiene inteligencia de mandil. Golpeó su cara cual Shaquille O'Neal. Estoy yendo a mil. Me vení con la camisa de Casey O' Pero el beat no tiene ojos para ti. Yo soy Casey O's, o tengo derecho el micrófono. Vos mejor sos COVID, te caes del helicóptero. Yo soy un puerco en Uruguay, mamé. Caí del cielo algún día y nadie lo pudo creer. Estás comiendo queso, amigo. COVID, no caes del helicóptero. El helicóptero cae conmigo. Por el peso del sonido, no está comprendido. Caes y será sobre el tatami. Tu rap flex a mí me parece funny. Qué raro que esté en Mordecai con Bugs Bunny. Ey yo, estoy a punto de mostrarte. Rap, vos sos un salami. Eso es idiota, sí que sos ileso. Ey yo, hermano, como no a estos ritmos lo sorprendo. Estos vienen a ladrarme, pero no llegan ni a perro. Yo caigo sobre el tatami en una llave partiendo tu hueso. Dale, vos caes. Sos tremendo puto loco. Sos un animal. Ese nombre es muy raro, loco. Aparte que te anotaste con una rata. Y si vos sos el conejo, ahora te corté las patas. De la cloaca, ja, ja, rata. Estos solo son salames, le pongo fin. Vos sos un salamín. Yo si cuento salames, eran billetes, pero de mil. Última. Todos falsos, claro que sí. Hermano, me declaro el MC. Más profano y profano tu maldita alma. Y no hay similitud, no me quebrás los huesos porque soy un espíritu. Tiempo, un aplauso para la antiminúltima de octavo. Jurao, el lugar de la cuenta de tres, dos, uno. Pasan Sarro y España en el que viene. Gracias.